Real Tomayapo y Strongets se enfrentaron en el cuarto centenario por la fecha 22 de la Liga Tigo. El compromiso arrancó y las primeras oportunidades de gol las tuvo el equipo atigrado, bajo la atenta mirada de su director técnico Ricardo Formosinho. Por el otro lado el profesor David González se encontraba algo tenso, intentando dar las primeras indicaciones a su plantel. El compromiso continuaba y el puntero trataba de ponerse adelante en el marcador en los últimos minutos del compromiso, pero sin éxito. Concluía el primer tiempo con el marcador igualado y se podía ver la molestia en el rostro del director técnico de la Tigrado, mientras los hinchas atigrados alentaban a su equipo a todo pulmón. El segundo tiempo fue para el equipo trijeño, que intentó acomodar el lugar marcar el primer tanto, pero sin éxito. Los minutos pasaban y Diego Pariani mostraba las primeras indicaciones de haber quedado lesionado, bajo un grito de guerra. Esto de nada le habría servido al jugador, puesto posteriormente dejaría la cancha lesionado. Real Tomayapo continuaba atacando, pero no lograba marcar el tanto ansiado. De esta manera concluyó el compromiso, bajo la atenta mirada de los hinchas tarijeños, con Formes apoyando hasta el último minuto. Deagle Sports.